En esta edición de QueenLoss en Español, conozca detalles sobre varias conversaciones con la comunidad acerca de la seguridad escolar. Los temas incluirán mejoras en los edificios escolares, tales como sistemas de control de acceso y manejo de visitantes. También, lea sobre la aprobación del presupuesto operativo de 2.66 mil millones y conozca cómo proveer sus comentarios al plan estratégico de MCPS para el 2019-2021. Recuerde que la Feria de Oportunidades de Verano será ahora el 14 de marzo en Richard Montgomery High School. Durante este evento, podrá recibir información sobre el proceso y los requisitos para obtener asistencia económica para inscribir a sus hijos en campamentos de verano. Finalmente, le recordamos que la fecha límite para enviar sus participaciones al concurso Unidos Aprendemos es el 15 de marzo. Recuerde que puede leer más en el Centro de Noticias de MCPS. Y no olvide buscar nuestras páginas en Facebook, Twitter y YouTube.